Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que todo bien. Me encuentro viajando en uno de los trenes Ansaldo Obrera MB300 de la línea 1 del metro de Lima y estamos rumbo hacia Lima Sur, hemos partido de la estación Ayacucho, estamos en plena avenida Tomá Marzano por el distrito de Santiago de Surco y paso a compartir el presente video del recuerdo, mes de marzo 2024. Gracias por ver el video. Son las 8 y 23 de la noche, estación Jorge Chávez. Gracias por ver el video. La Paz Gracias por ver el video 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 Vamos al otro coche Nos vamos al otro coche Llegamos al otro coche Estamos avanzando un poquito más Para poder colocarnos en un lugar adecuado Entonces estamos aquí en Estación Villa María Próxima estación Vamos a ver el video 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 Estación Villa Estación Villa Estación Villa Vamos a ver el video 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estación Parque Industrial Vamos al otro coche para ir avanzando hacia adelante Vamos al otro coche No, me voy a ir, me voy a ir Aquí, por fin, llegamos al otro coche Aquí, como pueden ver, ya nos queda unos minutos más para llegar a la estación Villa El Salvador Que sería... Bueno, es la primera estación si partimos de Lima Sur Y es la última estación si partimos desde San Juan de Lurigancho Próxima estación, Villa El Salvador La segunda estación si partimos de Lima Sur La segunda estación si partimos de Lima Sur Que se partimos de Lima Sur La segunda estación... Ciudad de Lima Sur El Salvador Sí, me voy a ir, me voy a ir Comenzamos la avenida Juan Velasco Alvarado y ya estamos llegando, ya que emoción llegamos a la estación Villasalvador 8.40 de la noche Llegamos, 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 llegamos. Última estación. Acá tenemos que salir todos, tenemos que salir, nos quedemos acá hasta que el tren vaya al patio-taller, ya nos vamos a quedar. Línea 1.3 y necesitamos apoyo, solicitemoslo a la presenta personal. Se va el tren, se va. Línea 1.3 y necesitamos, llegamos, 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 Se va, se va el tren Gracias amigos Y nos vemos hasta la próxima Chao Chao